En realidad todos sabemos que el cancionero de las islas se ha ido nutriendo con el paso de los siglos, con melodías que han llegado de diferentes lugares del mundo. Todo ha dependido de los conocimientos, de las habilidades, de los gustos incluso, y de cómo se ha transmitido oralmente. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la folía, con las distintas variantes que existen en Canarias, todas de una gran belleza, y los alumnos del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife nos proponen hoy escuchar Las Folías de la Palma. ¡Gracias! 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 Uno de nuestros cantos más hermosos es la folía en esta ocasión, la variante de la isla de La Palma, pero con voces tinerfeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!